¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid, porque el Real Madrid hoy ha subido un comunicado oficial muy importante. Señoras y señores, como ponen en sus redes sociales, como pueden ver, Real Madrid CF, club de fútbol, comunicado oficial Camavinga, renovado hasta 2029. Entramos al comunicado, se puede ver a Don Eduardo junto a Florentino Pérez posando con Camavinga 2029. Me alegra un montón de que se le renueve por tantos años a este increíble jugador francés, que la verdad yo creo que nos ha dado alegrías y nos ha impactado. Porque cuando él llegó, fíjense, estaba el bombo de Mbappé y no le prestamos mucha atención, yo sí le prestaba atención obviamente, pero no se prestaba mucha atención en general a su fichaje. Creo que tan solo fichó por más de 20 millones de euros, o sea, 30 millones por ahí. O sea, una ganga de fichaje, jugador tan polivalente como él, con tanta magia y con tanto por dar, la verdad ha sido un fichajazo. A ver, con el Real Madrid, el Real Madrid, club de fútbol y Camavinga han acordado la ampliación del contrato del jugador que queda vinculado hasta 30 de junio del 2029. Camavinga llegó al Real Madrid en 2021 con tan solo 18 años y en sus dos primeras temporadas ha ganado seis títulos. Una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. No es por nada, pero con tan solo 20 años ha ganado lo que muchos jugadores han ganado en su carrera, total. En solo dos temporadas, increíble. Con tan solo 20 años ha disputado ya 114 partidos defendiendo la camiseta del Real Madrid. Fue nominado para el Golden Boy 21-22 y para el Trofeo Copa 22-23. Le robaron en todo. O sea, le han robado en todo, obviamente. Ahí está Camavinga, comunicado oficial y excelentes noticias para el madridismo. Me parece lamentable, como les decía, de que no se haya ganado el Golden Boy. A ver, aquí está Camavinga, imágenes de él, de su etapa en el Real Madrid. Renovado 29. Aquí más imágenes conmemorativas a Eduardo. 2029 tal, ahí con Eduardito. Cama O, Cama O, como está de moda. Ahí con Florentino. Ahí dándose la mano. Ahí están, excelente. Qué buenas noticias, qué buenas noticias. Aquí firmando contrato, firmando renovación. Excelente, excelente, me encanta. ¿Qué más hay por aquí? Aquí levantando la 14. Bien, bien, bien. Y saludando a la cámara. Es que él tenía, él llegó con muchísima carisma. O sea, Eduardo llegó con una carisma increíble que impactó enseguida al vestuario y a los aficionados. Enseguida nos dimos cuenta de lo que era él, ¿no? Y en la cancha que te digo, futbolista que te da frescura, que te da lo que tú necesitas cuando tu equipo está apretado. Metes a Camavinga porque él sabe que te va a destrabar un partido. Tiene la frialdad para manejar la pelota en los pies y ya empezar a desatascar a tu equipo de aprietos. Cuando te sientes muy presionado, Camavinga es el perfecto para eso. Encima, tenemos el problema del lateral izquierdo y ha funcionado en esa posición. Creo yo y creo que sí es verdad y lo es. Siendo el mejor lateral izquierdo del Real Madrid sin serlo. O sea, es increíble. Sin ser lateral izquierdo es el mejor que tenemos. Increíble. En el mediocampo siempre lo hemos pedido porque las veces que lo hemos visto nos ha encantado. Y yo creo que en el mediocampo lo ha hecho muy bien. De hecho, el partido contra el Rayo que empatamos, creo que para mí fue el mejor Camavinga a pesar de que empatamos. Fue el que mejor dominó el balón, sin dudas. Pero bueno, ahí está Camavinga. Camavinga. Aquí hay más imágenes. Levantando la Copa del Rey también porque Camavinga es muy ganador. Muy ganador con el Madrid. ¿Vale? Aquí imágenes abrazándose con Vinicius. Ya, eso es todo lo que sube el Madrid acerca de Eduardo. Don Eduardo. Y bueno, se le da la convocatoria, gente, para el partido contra el Braga. Champions mañana. Braga, Real Madrid, Real Madrid, Braga. En la portería está Lunin, Kepa, Diego, Piñeiro. Defensores, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vásquez, Fran García, Rudiger, Mendy. Mediocampistas, Bellingham, Kroos, Modric. Nuestro protagonista, Camavinga, Valverde y mi turco, Arda Guler, que espero que tenga minutos. Ya es hora. Ya es hora de que tenga minutos. Nico Paz me alegra mucho. Estos dos me alegran mucho. Lo que es Arda Guler y lo que es Nico Paz me alegra muchísimo. Estén ahí y ojalá jueguen. Qué ganas de ver a Nico Paz, Arda Guler y a Brajín juntos. Pero Ancelotti y ese tipo de sueño no los cumple a nosotros. La delantera, Vinny Jr., Rodrigo, José Libraín. Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Ojalá Guler salga titular, es verdad. Ojalá salga titular Guler, pero no creo. A ver, Camavinga subió esta imagen en Instagram. Vale, la subió cuando la renovación. Y tenía la cámara frontal para él y para atrás se veía a Bellingham. Estaba como bañando a Bellingham. Subió esa imagen ahí de Bellingham semi, bueno, en calzoncillos, en calzones. Ahí Bellingham, Camavinga con sus bromas. Ahí está Kama. Aquí más imágenes de Kama. Kama portero, Kama jugador, Kama entrenador. Increíble, Kama venga en todas las posiciones. Delantero, de 10, de pivot, de interior, de lateral izquierdo, defensor central, defensor central, lateral derecho y de portero. Kama venga, todo, Kama todo. Increíble, Kama, oh, ahí está. Ah, bueno, esta imagen me gusta mucho y la quería mostrar en dos canales. Antes de Messi. Ah, porque decían de que Messi en Madrid y se echaban a temblar. Ah, respira, suéltalo. Antes de Messi teníamos esto. Después de Messi tenemos esto. A callar, haters. A ver, Carlo Ancelotti dijo algo que no me gustó. Carlo Ancelotti dijo, no estamos planeando fichar a ningún jugador en enero. Creo que el mercado de enero está cerrado para nosotros. Definitivamente, Militado y Cortúa volverán con nosotros antes del final de temporada. O sea, vaya vergüenza, Ancelotti, que digas esto. Me parece lamentable que Ancelotti diga esto. De que no vamos a fichar a nadie en enero. O sea, delantero Ancelotti, madre mía. Un delantero, por favor, ya está bien. No vamos a fichar a nadie en enero. O sea, Ancelotti no es técnico ni a qué juega. Pero, en fin, es lo que hay. La única buena noticia es esta. Nuestro gran Florentino junto al gran Eduardo Camavinga. Renovación 2029. Noticias excelentes. Aseguramos una joya. Y que nos va a dar muchas alegrías. Y me lo imagino a Camavinga con 25 años. Ay, Dios. En su prime. Dios, que las lesiones lo respeten. Jorge Gotts, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Vale, vale, madridistas, hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Y los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí. También aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Por la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.